¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión. Gracias por haber asistido. Y bueno, el tema de hoy en esta sesión será el monitoreo de la base de datos en un sistema de SADS for HANA o lo que viene siendo la base de datos como tal de SAT HANA. Este es el tema que estaríamos abarcando durante esta sesión. Veremos por aquí algunos conceptos de las herramientas que nos estarían brindando o que forman parte de SAT para poder hacer este tipo de monitoreos. Algunos métodos básicos que necesitaremos monitorear. Cuáles son los elementos esenciales que estaríamos considerando para poder mantener un monitoreo óptimo, ya sea periódico, hacia nuestros sistemas y como tal también a la base de datos que es a donde estamos enfocando. Bueno, entonces comenzamos. Me presento, mi nombre es Ernesto Rodríguez, consultor BASIS de Shamay y yo estaré dando esta sesión. Bueno, como tal me he enfocado hacia la base de datos HANA. Por lo tanto, comenzaremos explicando un poco acerca de el concepto de lo que es SAT HANA, como diseñada, como opera y en ese sentido podemos decir que SAT HANA es una base de datos enfocada al análisis de alto rendimiento, pues lo cual es una base diseñada de multimodelo que a diferencia de las otras almacena los datos en su memoria, que viene siendo la memoria RAM o la memoria primaria, pero no necesariamente los almacena ahí, sino que al momento de realizar sus consultas, toma la memoria para almacenar temporalmente esos datos ahí, para después posteriormente, si necesario o si se llega a necesitar, guardarlos en su disco duro por defecto. Y pues bueno, como está orientada a memorias, igual está orientado hacia consultas en base a columnas, lo que permite pues a esto realizar sus análisis o las consultas de forma mucho más rápida, pues dando una alta velocidad. Y como tal maneja los dos tipos de procesamientos que ya conocemos, el análisis HANA, el tipo de procesamiento analítico, que es más bien conocido como OLAT, y también el tipo de procesamiento transaccional en línea, que es conocido como LTP, los cuales pues involucran una diferente o más bien una alta carga de recursos y de rendimiento, por lo cual esta base de datos es la adecuada para realizar o llevar a cabo este tipo de consultas. Como tal, pues nos hacemos la pregunta de que es una base de datos orientada a memoria, ¿no? Pues bueno, esta base de datos conocidas como IMDB, como ya lo habíamos mencionado, pues almacena los datos de manera temporal en su memoria principal, que viene siendo la memoria física, ya sea de la computadora o del servidor donde se está ejecutando esta base de datos. Y a diferencia pues de las otras bases de datos comunes que al momento realizan sus consultas, pues generalmente toman la memoria o el espacio del disco para ahí almacenar estos datos que se han consultado o las transacciones que se van generando. Bueno, y a comparación de la memoria de otras, pues para Satjana, al momento de realizar estas consultas, pues ya una vez que ya no se necesita más, pues la memoria se recupera o se desaloja mucho más rápido, lo que permite pues también es tener bastante optimizado la memoria para pues seguir haciendo las demás consultas que se están restando. Y bueno, esta sería la definición de lo que está, de lo que es la base de datos en memoria o orientado a lo que es o el uso de la memoria principal. Y bueno, ¿para qué se usan las bases de datos en memoria? Pues comúnmente o generalmente ya van más orientadas a aplicaciones que requieran una alta velocidad o ya sea también la capacidad de manejar pues un pico excesivo de altas consultas, de transaccionalidad. Y como ejemplo, tenemos algunas que son más orientadas a las redes de comunicaciones y a los sistemas bancarios. Este tipo de aplicaciones, pues sabemos que como tal manejan diferentes clientes y que pues todo el tiempo están generando transaccionalidad. Lo cual representa pues un mayor alto de consumo de los recursos, así como también de la memoria de los servidores en los que se está accediendo y realizando este tipo de consultas. Y bueno, como lo hemos mencionado, Satjana pues fue creado a trabajar primero con la memoria en los datos y una vez que se realiza esto, pues ya internamente hace el uso de otros mecanismos pues para poder llevar a cabo el almacenamiento de lo que se está guardando o se requiera guardar. Y de esta manera pues permite mantener un equilibrio y un mejor rendimiento en el sistema y por lo tanto también un considerable ahorro de costos, ya que pues al mantener estas parametrizaciones de usar la memoria optimizada y un mecanismo también óptimo de guardado, pues igual no representa tanto costo y nos hace que sea una mayor eficiencia. Ok. Ahora tenemos un poquito más de la historia de Satjana. ¿Cómo fue que surgió la idea para crear esta base de datos? Pues bueno, la historia nos comenta que fue a partir de por ahí de mediados de la década del año 2000. Ya en este año uno de los cofundadores de SAT, conocido como Hanson Plattner, tenía en mente o la idea de desarrollar esta base de datos pensando en que pues se pudiera realizar el proceso de datos, las transaccionalidades y pues también que fuera parte de la transaccionalidad analítica, lo que ya hemos visto, la transaccionalidad de OLTP y la transaccionalidad Polat. Y pues que a su vez, al manejar estas dos tipos de transaccionalidades que también representan un mayor consumo de recursos, pudiera a su vez realizar consultas en tiempo real. Es decir, pues responder a estas dos, a responder a las consultas, generar las transacciones internamente que se quieran realizar y pues que no afecte tanto al rendimiento del servidor. Y como tal, entonces, a partir de aquí ya se empezó a trabajar en este tipo de base de datos. Por lo tal, así fue como surgió Satjana, que en 2010 pues ya fue anunciado, o más bien se liberó ya la primera versión en 2010, la cual pues fue la 1.0, una versión de prelanzamiento que pues en su momento a los clientes de esa época que quisieran tener esta versión o esta base de datos, pues pudieran tenerla. Y para 2010, en noviembre de ese año, ya pues los clientes o algunos clientes empezaron a hacer uso de esta base de datos. Ahora, ¿en qué nos beneficia el monitoreo de Satjana? Pues como tal, como ya lo hemos mencionado, es esencial mantener un monitoreo ya sea periódico para revisar de vez en cuando la salud de los sistemas. Esto sigue siendo esencial, sobre todo para mantener pues sin afectaciones la operación en el negocio. Y pues también tomar en cuenta algunas recomendaciones o buscar ya sea un mantenimiento preventivo que se requiera realizar pues para evitarnos que este tipo de incidencias que llegasen a presentarse, si es que se presentan, pues tomen un mayor riesgo o incrementen su... incrementen a niveles críticos. Y por lo tanto, para esta parte sí es importante el monitoreo del funcionamiento y pues poner atención a los indicadores que pudieran arrojarnos dependiendo de lo que llegase a estar funcionando mal o no esté yendo bien en la operación de la base de datos. Y para esto, como bien lo mencionamos, Satjana nos ofrece unas herramientas que integran recursos de monitoreo para poder llevar a cabo esto. Una de ellas son SatjanaCutpit y la otra es SatjanaStudio. Dependiendo de la versión que se tenga, pues va a integrarse una con otra. Generalmente desde SatjanaStudio viene un poco integrada, más bien el enlace de apertura a SatjanaCutpit. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, es importante que se lleve a cabo un monitoreo periódico para, pues, prever ya sea algunas situaciones críticas, estar atento en el uso de los recursos del sistema, en rendimiento como va fluyendo. Y a su vez, a través de esto, pues, podemos identificar ciertos patrones de comportamiento que, pues, como hemos dicho, nos ayudarían a prever algunos requisitos que se necesitan o que se pudiera tomar para, o acciones a tomar para poder mejorar esta parte. Ahora, y pasaremos a uno de los primeros métodos que hemos preparado para esta presentación es acerca de cómo ir realizando un monitoreo básico de nuestra base de datos. Generalmente consideramos que el primer método sería a través de Satgip. comúnmente a veces no desconocemos esta parte de que en nuestro sistema Sat pudiéramos incluso acceder a revisar ciertos patrones de comportamiento, revisar también parte del rendimiento de nuestros sistemas. Y uno de ellos es accediendo a esta transacción, la DB02, la cual nos da cierta información acerca de nuestra base de datos. Generalmente al acceder a este menú, pues, tenemos una amplia gama de opciones, de la cual algunas necesitan configurarse, otras no estarán disponibles porque no es soportado en la versión de Satgip para poder visualizarse. Pero dentro de las que hemos considerado importantes aquí son las que se señalan en esta presentación, que es la opción de Overwrite, la opción de alertas, servicios, volúmenes, donde consultamos los data files de nuestro almacenamiento. En el apartado de JOTS tenemos el calendario, aquí nos sirve mucho para revisar los backups que se vienen realizando, y también por otro el apartado de backup, la configuración, los logs, y en System Information tenemos el ErgTable, que aquí podemos encontrar cuánto están pesando las tablas de la base de datos, tabla por tabla, ya sea que queramos ver alguna tabla en específica, aquí lo podemos ver, el DB Sizing, DB Size History, en esta parte, pues, podemos ver cómo ha venido el incremento o el crecimiento de la base de datos, ya sea por periodos o ya sea diariamente, y la otra parte que tenemos la de licencias. Ahorita iremos pasando a cada uno de estos apartados, o de estas opciones, y donde estaremos revisando el contenido de cada uno. Bueno, inicialmente tenemos la parte de Overview. Esta opción no está apertado, si nos proporciona una gran variedad de información, tanto del sistema operativo, como del uso de la memoria, CPU y del disco duro. Ahora, inicialmente a veces desconocemos parte del SID, o de qué instancia es la que hace referencia a nuestra base de datos, pues bueno, aquí también podemos consultar esa parte. Inicialmente tenemos por este lado lo que vendría siendo el SID, el usuario, y de aquí ya tenemos también nuestro host. Es la información que nos brinda, y el número de instancia. Eso para tener claro a veces de qué instancia necesita, o más bien qué instancia es la que está asignada a nuestra base de datos, que a veces, en la mayoría de las veces, se llega a desconocer esta parte. Por otro lado, tenemos la información general. Si está en operación, está correcta, que significa que está en verde, todos los servicios están ejecutando con normalidad, eso está muy bien. Tenemos la parte del tipo de sistema que tenemos, en este caso si es un sistema de calidad, es un sistema productivo, es un sistema de desarrollo. Y bueno, otro de los puntos importantes que podemos encontrar aquí es la versión de nuestra base de datos. Considerando que ya a partir de ahora las versiones son de 2.0, pero tenemos como tal la revisión. Tenemos en primer lugar la versión y por lo consiguiente tenemos la revisión, que para este caso la revisión que tenemos aquí es la 73. Dependiendo de la versión, o más bien de los recursos que se tengan, va a variar la versión. Y bueno, también tenemos la plataforma en la que se está corriendo, que en este caso nos da información acerca del sistema operativo en el que se está ejecutando. Y la manufactura, que en este caso, pues son instancias de ya sea si son on-premise, si son de algún proveedor en la nube. Y bueno, en esta parte también tenemos el uso de la memoria y de CPU. ¿Cuánta memoria tenemos destinada o asignada para la ejecución de esta base de datos? Y bueno, los hilos o los cores CPUs que se tienen para este servidor. Que como tal, si se tienen independientemente en un servidor aparte ejecutándose solo la base de datos, pues solo esos recursos estarían destinados para ella. Que por otro lado, también si se comparte el mismo servidor con el aplicativo de SAT, pues generalmente aquí ya estos recursos se comparten entre el aplicativo y la base de datos. Como tal, el momento de realizar la instalación de la base de datos HANA, pues por ahí llega en las configuraciones, luego nos llega a mostrar cuántos recursos, cuánto memoria queremos destinar para ella. Generalmente llega a ocuparse por ahí cerca del 75 o 80% de memoria para que el restante sea utilizado para el aplicativo. Y bueno, luego tenemos el uso del disco en la base de datos, que es cuánto almacenamiento tenemos. Generalmente, pues se divide como tal en el disco principal de almacenamiento, que sí tenemos que estar conscientes de que tenemos bastante almacenamiento de sobra para que no nos llegue imprevisto de que estemos ya cortos o ya se nos está saturando esta unidad de almacenamiento. Y por otro lado, tenemos los logs. Todo el log transaccional y de backups en la base de datos, pues también hay que estar pendientes de que estos están en el almacenamiento. No se nos vaya a llenar porque, pues en ciertos casos, por ahí llega a detenerse la transaccionalidad y ya no nos permite realizar ningún guardado como tal en la base de datos. Y bueno, esta parte es la que, toda esta información es la que nos brinda. Y bueno, también tenemos las alertas. En esta parte tenemos los tipos de alertas que nos puedan dar, ya sea que nivel baja, medio o alta. Ahí está, en un momento más, veremos las alertas. Pero bueno, esta es toda la información que podemos encontrar en esta ventana de Overview. Es como tal la información general que tenemos acerca de nuestra base de datos, la versión, uso de memoria, CPU, disco y bueno, ya en tal caso, pues este, el tipo de servidor donde se está ejecutando. Otra de las cosas que igual aquí podemos ver, como lo mencioné anteriormente, son las alertas. Si es importante esta parte de las alertas porque ya están programadas y si son necesarias, incluso si nos sirven de bastante que, como se nos dice, nos alertan de cosas que pudieran llegar a no estar funcionando con normalidad o que requieran atención. En este caso, aquí tenemos un ejemplo acerca de cómo identificar las alertas. Primeramente, pues son las fechas, las fechas en las que estas alertas van surgiendo. Como toda alerta, pertenecen a una categoría. En este caso, pues aquí tenemos de ejemplo a tres categorías. De pacor, de memoria y disponibilidad. Luego tenemos el ID de alerta. Y como tal, con el ID de alerta, viene la descripción acerca de lo que está ocurriendo. Si en este caso, pues ponemos atención a una de las primeras alertas con la ID 3733, nos hace referencia al backup, ¿no? Que ya es necesario realizar algún backup o tener esta parte de los backup programados para que, pues, no haya temas de que en alguna incidencia pueda llegar a perderse cierta información, ¿no? Y, bueno, después de la descripción tenemos las recomendaciones que aquí nos brinda por las acciones que podemos tomar como usuarios o administradores de la base de datos. Generalmente llega a mostrarse muy poca información. Y, bueno, después tenemos en la parte de abajo un poco más detallado acerca de la prioridad que se le tendría que dar a los tipos de alertas. Igualmente tenemos la categoría, el ID, el nombre, el intervalo de surgimiento, la prioridad y la descripción. Ahora, como tal, igual estas alertas podemos identificarlas o buscarla en la parte de la documentación de SAP, donde nos brinda un poco más de detalles acerca de las acciones y medidas que se puedan tomar. Bueno, aquí, por ejemplo, si podemos revisar, por ejemplo, tomamos de ejemplo la 37. Se cuenta con una documentación o una guía de análisis en la cual podemos consultar todas las alertas que puedan surgir o dispararse en base a la base de datos. Como tal, esta guía está disponible en su portal. Dependiendo de la versión en la que se encuentre, como lo habíamos mencionado, es el apartado donde se estaría ingresando. Generalmente ya algunas de las más versiones conocidas son las más recientes, con revisión 7, 6 o ya sea 5. Pero bueno, aquí podemos buscar todas las alertas que queremos ver información más a detalle. Por ejemplo, ahorita mencionábamos la 37. Si la buscamos, pues aquí la encontramos, ¿no? Que nos habla acerca de ya un backup viejo, ¿no? Necesitamos ya realizar algún backup más reciente. Nos da esta descripción. Incluso para conocer mucha más información, nos da un acceso a ya sea documentación referente al tema al que se está tratando en la alerta y o ya sea también nos brinda acceso a una nota en la que podemos encontrar más información o ya sea también de cómo podemos tratar esta alerta. Y bueno, aquí donde, como les comentaba, podemos encontrar todas las alertas que pudieran surgir con mayor descripción e incluso acceso a referencias y notas en las que podemos aplicarlas o tomar como alternativa de guía para poder solventar esta parte de las alertas. Y de esta forma es como podemos identificar de lo que adolece, por así decirlo, el sistema y gracias a la documentación de SAT podemos tomar medidas para solventar. Y bueno, esa es con cuestión a la parte de las alertas. Dentro de SAT, pues también podemos ver los servicios que se están ejecutando. Como tal, todos estos servicios, inclusive desde aquí podemos ya sea realizar un reinicio, de tenerlo como tal si queremos o ya sea que necesitemos hacer alguna reconfiguración de este servicio. Todos estos servicios, pues sí, conllevan también el parte de uso de recursos, de memoria. Y bueno, al estar activo todos estos servicios, nos da a entender que pues la base de datos está operando con funcionalidad, no hay ningún inconveniente. Y en dado caso de que tengamos por aquí algún servicio que no esté ejecutándose, pues sí, será necesario revisar si podemos volver a echarlo a andar o volver a activarlo o poder determinar la cosa en la que, determinar la cosa por la que se detuvo. Para esto, como bien lo comentamos, al tener este tipo de incidencias, es posible que se dispare alguna alerta, la cual ya hemos visto como identificarla y consultarla y desde ahí podríamos partir. Otra parte que tenemos, pues son los volúmenes y espacio de almacenamiento en los discos que, como bien lo mencionábamos, es importante tener previsto de que siempre se tenga el mayor espacio disponible. Tenemos la parte del calendario. Como bien lo habíamos visto, vamos enfocado a la parte de los backups y nos sirve de ayuda para poder saber que nuestros backups se estén ejecutando correctamente. Y bueno, también podemos desde esta parte ya sea agendar algún backup de forma manual o agendarlos periódicamente. Toda esta parte es para eso. Y bueno, otro del apartado es el apartado de la configuración del backup, que si nosotros no los tenemos configurados, ya sea que nos estén realizando o queremos cambiar o establecer alguna ruta o directorio donde se quieran ya realizar nuevamente, pues bueno, desde aquí ya vienen cambiándose o se realiza la configuración. Otra de las cosas, pues que comentábamos en los menús que podemos encontrar es cómo va creciendo la base de datos, es decir, el historial de crecimiento que va teniendo. Pero no solo también el historial de crecimiento, sino también dentro de este apartado tenemos el historial de uso de memoria, de uso de disco de almacenamiento, del uso de disco en log. Y bueno, dependiendo de las versiones que se tengan, es posible que igual nos arroje algún tipo de gráfica o ya sea que solamente nos dé una tabla con estos datos de crecimiento. Puede llegar a variar, como bien lo mencionaba, dependiendo del tipo de versión. Pero bueno, de esta parte podemos también deducir cómo es el comportamiento o cuánto es lo que crece en un día dependiendo de la operación que se va generando y por allá, pues, de llevado aquí también se pueden sacar estadísticas o cálculos de algún previsto de cuánto tiempo pudiera llegar a ya abarcar la capacidad que se tenga de almacenamiento. O también si se está tomando un uso elevado de la memoria, pues también por aquí se podría prever. Y eso es la parte del historial de crecimiento en la base. Y bueno, otra de las cosas importantes que tenemos, pues, es el apartado de licencias. Aquí sí es importante también revisarlas, que nuestras licencias, pues, no sean unas licencias que tengan fecha de expiración o ya sea que sea una licencia de, este, una licencia de, ¿cómo se le llama? De prueba, me parece. Es decir que puede ser una licencia como comúnmente viene siendo. La mayoría son licencias permanentes, pero a veces este tipo de licencias llegan a cambiar. Uno de los motivos por los que llegan a cambiar es cuando se realiza algún system copy o ya sea también cuando se realiza algún upgrade en la versión de S4HANA. Es cuando llegan a pasar de una licencia permanente que se tenía quizás a una licencia temporal o ya sea también por algún motivo no contamos en el momento con los datos para poder obtener la licencia. Entonces sí es importante revisar esta parte ya que a veces recién cuando se llega a implementar solo se queda con una licencia temporal y a veces durante la operación esta licencia, pues, ya llega a su fin o llega a caducar y, pues, bueno, se nos detiene el acceso al sistema y entonces, pues, hay que revisar esta parte para que no lleguemos a tener algún inconveniente en el sistema. Y, bueno. Ok. Y eso es todo con respecto a cómo podemos revisar algunos puntos claves o esenciales desde SatGee accediendo a la transacción DB02. Ahora pasaríamos con una de las herramientas que nos brinda SatAM para también poder hacer este este tipo de monitoreos y una de ellas, pues, es SatHANA Copy. Y, bueno. Como tal, SatHANA Copy, pues, es una herramienta que está basada en la web. Es decir que podemos acceder a ella o más bien interactuar, pues, desde nuestro navegador web. Nos permite, pues, gestionar, supervisar y mantener en un buen estatus los sistemas de SatHANA. Dentro de las tareas que llega a abarcar, pues, tenemos el monitoreo que ya le hemos estado mencionando y el cual nos ayuda, pues, a garantizar que el sistema esté funcionando correctamente, se encuentren activos todos los servicios y, si es posible, también llegar ahí a limitar o, este, solventar algunas fallas que se estén presentando. Otra de las cosas que nos llega a dar por ahí es la configuración que, pues, nos ayuda a cierta forma de, por ahí, optimizar algunos procesillos, ajustar algunos parámetros y, de esta forma, pues, maximizar la eficiencia del sistema así como también su rendimiento. Como tal, parte del monitoreo viene el análisis y el diagnóstico. Como tal, es prevenir toda esta parte de las incidencias que se llegarán a presentar y, como tal, pues, mantener por ahí en óptimas condiciones nuestra base de datos, ya sea con mantenimientos preventivos o ciertos mantenimientos que se le queda realizar. Otra de las cosas es la optimización del rendimiento. Como tal, aprovechar tanto el uso del CPU, de la memoria y de almacenamiento en nuestra base de datos. para brindar una mejor experiencia en que el sistema se encuentre en óptimas condiciones, se opere con fluidez y, pues, no represente ningún inconveniente en el proceso de negocio. Otra de las cosas, pues, también es el desarrollo. Ya que, pues, una de las cosas que por ahí nos brinda es la herramienta de SAT Database Explorer. Una de las herramientas que cuentan, por así decirlo, como si fuera un tipo gestor de base de datos en la cual podemos realizar consultas directamente en nuestra base de datos y, como bien se menciona, pues, es más como enfocado a los desarrolladores dependiendo de con lo que se quiera trabajar. Esta es la una de las herramientas que nos brinda para poder hacerlo. Y, bueno, ahora, pues, ¿cómo se accede a SAT Hanakopi? Generalmente, esta herramienta se instala o tiene que llegar a instalarse generalmente cuando se llega a hacer la instalación de SAT Hanakopi, pero a veces comúnmente no se llega a instalar en su momento y entonces, pues, para poder obtener esta herramienta, pues, debería o debe llegar a instalarse por separado. Las medias o todos los archivos de instalación, pues, los obtenemos del portal de SAT y ya únicamente, pues, es una vez que los que se obtienen y se pasan al servidor, pues, se comienza con la instalación de esta herramienta. Llega a configurarse los puertos que nos llegase a pedir durante la instalación y también es importante que estos puertos, pues, lleguen a mantenerse abiertos. Luego de ello, a veces durante la instalación nos llega por ahí a dar la URL de acceso, pero a veces si no se nos llega a pasar a olvidar, comúnmente la URL de acceso vienen siendo las siguientes, ya que ya sea que se use el protocolo HTTP, pues, únicamente se incluye el host o el FQDN completo de nuestro servidor seguido del puerto y la siguiente ruta, SAT, HANA, ADMIT, CODBIT. Y en dado caso de que, pues, se utilice una conexión segura de HTTPS, pues, es similar, lo único que cambia, pues, es la, que ahora ya es como una conexión segura, se coloca el nombre del server, el puerto de HTTPS y la misma dirección. Para el acceso a esta herramienta, utilizamos dos usuarios, uno de ellos es el System y el otro es el System DB. Igualmente, necesitamos conocer la contraseña de estos dos usuarios, pues, para poder tener acceso a la herramienta. Generalmente, esta contraseña se determina al momento de la instalación de HANA, ya que es aquí donde estos usuarios son creados y se le asigna la respectiva contraseña que le demos durante la instalación. esta es la parte donde queremos este, bueno, si queremos abrirlo directamente desde el navegador web, pero también tenemos otra alternativa y una de ellas es a través de SatHANA Studio, ya que una vez que nosotros ingresamos a nuestro, a nuestra base de datos, pues, únicamente haciendo clic derecho y eligiendo la primera acción de configuración y monitoreo, podemos encontrar aquí que nos brinda la opción de abrir SatHANA Codpit. Este es otro de los, de los accesos que se pueden tener, ya sea a través del navegador web, colocando directamente la URL o igualmente desde SatHANA Studio. Y bueno, la herramienta como tal al ingresar nos brinda todo un dashboard o toda una variedad de opciones en nuestra consola. Como tal, lo habíamos mencionado, es de tipo web en donde tenemos un poco más llamativo los íconos donde tenemos el acceso y poder entrar a supervisar todo lo que va relacionado a nuestra base de datos. Como ya lo hemos mencionado, aquí también podemos ver las alertas, podemos ver el uso de memoria, el uso de CPU, el uso del disco duro. Otra de las cosas que también tenemos es la información general, la versión que contamos de nuestro sistema, este, el tipo de instalación, la versión de HANA, los DOMS que llegan que llegan a ver, servicios de reinicio y como tal, pues también nos brindas la documentación o como una guía de lo que conlleva toda, cada una de estas secciones y dependiendo de la versión que se tenga de de Sathana Copy o ya sea de HANA, pues va a variar un poco la interfaz que se llegue a visualizar. Otro punto que también es importante mencionar es que una vez que nosotros ya tenemos configurada esta parte de Sathana Copy para poder acceder a todo este menú, pues esta documentación de SAT nos dice que necesitaremos de ciertos roles. Estos roles deben ser asignados al usuario System o ya sea el usuario SystemDB, cualquiera de los dos usuarios que utilicemos para ingresar a Sathana Copy y aquí tenemos estos tres roles que son necesarios asignárselos al usuario. Y bueno, como bien lo mencionaba, dependiendo de la versión es como nos llegará a salir todo este apartado. En el anterior vimos que ya era una versión un poco vieja, pero aquí tenemos una versión un poco más reciente de la de Sathana Copy y pues como vemos cambia un poco la interfaz, pero sin embargo siguen siendo un poco los mismos elementos que se llegan a tener, solamente que quizás un poco más extensos y como bien notificamos pues ya tenemos las alertas, memoria, CPU, los backcodes, uso de disco y bueno, muchas otras opciones que nos llegan a, que se nos llegan a presentar y las cuales también podemos visualizar. Como tal, también en Sathana Copy podemos visualizar los servicios que se están ejecutando de nuestra base de datos. Tenemos el estatus del servicio si está ejecutándose, tenemos el servicio, los puertos, uso de CPU, uso de memoria y como tal desde aquí también estos servicios pueden llegar a detenerse, pueden reiniciarse o pueden llegar a iniciarse si es que no están ejecutándose. Todo eso a través de Sathana Copy y por otro lado también tenemos como bien lo mencionamos las alertas que igual como lo vimos desde SathGit también aquí podemos visualizar las alertas y también nos da la opción de que estas alertas puedan llegar a configurarse alcanzando ya sea algún tipo de umbral que queremos definir y también puede configurarse una cuenta de correo o email a las cuales podemos dejar para que en dado caso de que surja alguna alerta sea notificada vía correo electrónico y así estaríamos al tanto de todos los movimientos o alertas que llegaran a surgir sin necesidad de que estemos siempre siempre aquí monitoreando esta parte de las alertas la cual pues es una herramienta bastante funcional que nos notifique acerca de las alertas también pues podemos visualizar la parte de información como bien lo mencionabas un poco más de información detallada acerca de HANA y la parte de los backups que como bien lo comentábamos llega a ser importante a veces para la operación que se estén generando nuestros backups para dado caso de que llegásemos a tener algún inconveniente por ahí siempre contemos con los respaldos más recientes y aquí en backups podemos visualizar que estos backups se estén realizando correctamente el tamaño la fecha el tiempo de duración y bueno también la parte de donde se están destinando a ejecutarse y por otro lado también tenemos como bien lo mencionabas el monitor de performance que es el uso del CPU que llega también a variar y ocuparse en la ejecución de los servicios y consultas que se estén realizando en el aplicativo y bueno esa fue una de las herramientas Sat HANA CodePit que igual nos proporciona Sat para poder llevar a cabo un monitoreo visualizar toda esta parte del rendimiento de nuestros sistemas y ahora pasamos con Sat HANA Studio Sat HANA Studio también es otra de las herramientas que nos proporciona Sat para poder llevar a cabo el monitoreo de nuestra base de datos comúnmente llega a ser más utilizado ya que proporciona una interfaz también un tanto amigable y no requiere tanto esfuerzo o tiempo de configuración para poder hacer uso de él dentro de las dos principales herramientas que contiene Sat HANA Studio tenemos la parte de monitoreo del sistema aquí pues podemos encontrar una este todo un rasgo de visión general acerca de nuestro sistema de Sat HANA uno de ellos pues como tal es este la disponibilidad que tiene el sistema también igualmente sus servicios el uso tal que se le está dando los recursos y eso es en la parte del monitor del sistema y también tenemos la parte de administración como tal en esta parte pues nos ayuda a como tal administrar nuestros uno de ellos nuestros recursos las alertas que se están generando el rendimiento del sistema también por ahí este nos brinda la opción de realizar ciertas partes de la configuración y el uso o gestión de los usuarios como por ejemplo ya sea la creación de algunos la este el acceso de el de roles la asignación de los mismos y pues como tal también nos ayuda a solventar ciertos problemas que llegas a estar presentándose como tal dentro de lo que hemos visto comparado con SatGee esta también nos brinda casi las mismas herramientas un poco más amplio pero igual enfocado también a SatKana cockpit también incluye todas estas opciones o herramientas de monitoreo que se puedan realizar y bueno como bien lo mencionabas en cuestión de monitoreo pues cubre o abarca diversos temas como tal la disponibilidad del del sistema donde podemos también llevar a cabo un monitoreo del estado general de de nuestro SatGana y como tal también el uso de los recursos el estado en que se encuentran también y ya sea también por ahí si contamos con algunos componentes del sistema podemos visualizar el estado en el que se encuentra el host ya sea también por ahí su configuración como lo hemos mencionado también las alertas de monitoreo siempre igual nos estará indicando la parte del espacio en disco duro la parte de transaccionalidad que se está generando en la base de datos y bueno también toda la parte del menú donde podemos realizar esta parte de un monitoreo básico y quizás también algunas recomendaciones que nos llegasen a surgir ahora como tal como podemos tener acceso y hacer uso de esta herramienta de SatGana Studio pues SatGana Studio también es es una herramienta que se instala dependiendo de nuestro sistema comúnmente si utilizamos Windows las medias las encontramos en el portal de Sat y una vez que nosotros ya contamos con nuestras medias podemos hacer la instalación de esta herramienta generalmente igual también utilizamos los dos usuarios que es el SystemDB o ya sea el Usuario System que como también lo mencionaba anteriormente la password es definida al momento de realizar la instalación de HANA entonces una vez que nosotros ya contamos con esta herramienta de SatGana Studio al momento de visualizarla pues no tendremos ningún sistema porque apenas sería la primera vez que lo estaríamos utilizando como tal para agregar un nuevo pues únicamente damos clic sobre agregar un nuevo sistema nos va a pedir unos requisitos o más bien unos datos mínimos que como tal es el hostname en esta parte ya sea que utilizamos alguna si nuestro sistema se encuentra dentro de alguna red en la que pudiera ser reconocido el host se estaría colocando el nombre del host pero comúnmente a veces como llegamos a acceder desde otras partes pues comúnmente utilizamos la IP de nuestro host o del server donde se está alojado nuestra base de datos otra de las cosas que también podemos que tenemos que ingresar es el número de instancia y bueno como tal a veces como lo mencionaba anteriormente desconocemos esta parte pero como ya lo vimos en el primer método de monitoreo estos datos también los podemos obtener a través de la transacción db02 utilizando nuestro satgit y bueno una vez que ya nosotros colocamos nuestro host o ip y número de instancia podemos darle alguna descripción para poder identificar que base de datos estamos operando y luego también nos pedirá el usuario que como ya lo he mencionado ya sea usuario system o usuario system db generalmente el usuario system es el que llega a tener más privilegios pero a veces si solo queremos realizar algún cambio en la base de datos pues como tal necesitaremos el usuario system db que es el definido como tal para poder realizar algunos cambios ya sea también de parámetros en nuestra base de datos bueno como tal aquí en satgán estudios se manejan ciertos estados operativos en los que se podría encontrar el sistema a veces llega a tener algún solo estado a veces llega a tener varios dos o tres dependiendo de de los servicios que se estén ejecutando o ya sea también de alertas que llegas a tener dependiendo de del tipo de estado pues también tenemos aquí nuestras descripciones el primer estado es digamos un rombo no muy colorido cuando llegas a tener ese tipo de estado nos indica que no puede definir o identificar cómo se encuentra el estado de los servicios si están ejecutándose o no se están ejecutando o ya sea también porque a veces no hay como tal una conexión hacia la base de datos y pues no se puede obtener cierta información esto a veces llega a pasar cuando no tenemos bien definido el host o el tipo de instancia o ya sea también el tipo de usuario que ingresamos al momento de acceder a Satkan Studio por lo tanto a veces nos muestra este estado de que está desconocido porque algunos de los datos que ingresamos están ya sean correctos y por lo tanto no se puede realizar una conexión bien como tal otro de los estados pues es el cuadrito en verde que todos los servicios se están ejecutando correctamente la base de datos es accesible y todos los servicios están correctos y no hay ningún inconveniente otro de los más que es comúnmente se llegan a visualizar pues es el del triángulo esto llega a pasar porque quizás algunos de los servicios como tal nos están ejecutando y también a veces porque quizás algún servicio no puede ser determinado su estado y el otro pues que tenemos es el estado en rojo que viene siendo el último eso es cuando ya quizás llega a tener un poco de un poco más crítico el sistema y generalmente llega a pasar porque a lo mejor algún servicio no se está ejecutando y pues es necesario revisar el estatus de ese servicio ahora como tal pues también Satjana Studio nos llega a dar las mismas herramientas solamente que llega a cambiar un poco más la interfaz tenemos la parte del System Monitor que como ya hemos comentado nos permite ver de una forma más resumida el estado de nuestro sistema en este caso por aquí llegamos a colocar uno de alerta que nos dice que un servicio nos está ejecutando y bueno ese es uno de los estados que pudiera llegar a tener otra vez es que está todo completamente en verde que no hay ningún problema las alertas igualmente ya les mencionamos el tipo de prioridad el uso del disco los logs trace y bueno uso de memoria toda esta parte se puede ver resumida aquí tan únicamente en el monitor de Satjana Studio luego tenemos la parte de Overdrive que como igual es una vista similar a la que vimos en Satgip donde nos brinda toda la información general del sistema si es que el estatus si es que no está ejecutando algún servicio la revisión el tipo de sistema las alertas que lleguemos a tener el uso de la memoria y de CPU así como también el uso de disco y pues como tal igual lo mencionamos que igual hay que asegurarnos de que haya suficiente espacio en el disco para los archivos de data y los archivos de log también tenemos la parte igual aquí se visualizan los servicios aquí tenemos que igual todos los servicios están ejecutados con normalidad no hay ningún inconveniente igual podemos si lo requerimos realizar el reinicio de algún servicio únicamente dando clic derecho nos da las opciones que podemos tener aquí y bueno como tal dice que independientemente de que si algún servicio no llegase a estar disponible podemos reiniciarlo y ya estaría operando como tal otra vez el servicio pero como tal para la operación completa o disponibilidad total del sistema si hace mención a que debemos tener en mente estos tres servicios que se estén ejecutando que es el preprocesor name server y el index server y bueno aquí también podemos visualizar cuánto se usan utilizando la memoria y esos son los servicios y luego por otra parte también tenemos pues las alertas como ya lo hemos mencionado aquí también nos da o nos muestra todas las alertas que tenemos que como tal es una vista similar a la que vimos en SatGit vienen las alertas viene este una información un poco más detallada el ID la prioridad y bueno ya vimos cómo podemos hacer o consultar un poco más detalles acerca de estas alertas para poder solventarlas y bueno por otra parte tenemos la parte de configuración aquí pues ya para poder nosotros realizar alguna configuración adicional o de mejoras siempre debemos apoyarnos del EWA por ahí nosotros luego a veces en el EWA llegamos a identificar que uno de los estatus o mejoras que nos llega a dar el EWA es que algunos atributos o parámetros deben ser cambiados o ya sea este definidos en el rango que el EWA nos recomienda pues bueno en esta parte es donde nosotros podemos llevar a cabo esta esta actividad siempre enfocándonos en las recomendaciones que nos dé el EWA y por otra parte tenemos la parte de los backups como tal aquí también podemos visualizar que los backups se estén ejecutando con normalidad o si es que estamos ejecutando algún backup en proceso aquí nos marcará o nos mostrará el estatus también tenemos la configuración ya sea que desde aquí podemos lanzar el backup o también podemos este cambiar la configuración de destino en donde queremos que se esté generando o almacenando y también tenemos en el apartado del catálogo de backup el estatus acerca de cómo se están realizando nuestros backup si se están completando bien o si hay algún inconveniente tenemos tenemos el tipo de backup el peso que conlleva la ubicación el tamaño y también tenemos la duración y la fecha en la que se llega a lanzar toda esta parte la podemos visualizar de aquí en todo caso de que nuestros backups no se estén ejecutando pues igual podemos identificar cuál fue la causa de que no se haya podido realizar el backup otro de las cosas que tenemos es el trace viene siendo más que si queremos tener algún seguimiento un poco más a detalle podemos realizar la activación de alguno de estos apartados para que nos pueda dar un trace de lo que se está llevando a cabo y quizás entrar un poco más en talle acerca de la operación que se está realizando en la base de datos por último también podemos ver el apartado de licencia también desde aquí desde Satjana podemos ver el apartado de licencias esta vez se nos sirve de mucho para cuando nos llega a pasar esto y no tenemos acceso al sistema desde acá desde Satjana estudio podemos nosotros solventar este inconveniente viendo la parte de propiedades y licencias siempre asegurarnos de que nuestra licencia sea vigente los datos sean correctos y con esto no tendremos inconvenientes de que se nos llegue a expirar la licencia bueno entonces pues ya una vez viendo estos métodos de monitoreo que fueron a través de Satjana cockpit y usando Satjana estudio pues podemos llegar a la conclusión de que Satjana nos brinda las herramientas necesarias para poder nosotros llevar a cabo esta parte del monitoreo que como recomendación debe ejecutarse de forma periódica para poder conocer un poco más acerca de nuestros sistemas y el entorno de Satjana igual comúnmente pues este uno de los aspectos comunes que siempre debemos tener en mente para Satjana pues es el consumo de los recursos el consumo y el uso de los recursos del hardware ya sea la configuración que se tenga que tanta disponibilidad tiene el rendimiento del servidor y bueno pues como tal cada sistema es único no siempre nos va a estar dando las mismas recomendaciones en algunos este si llega a variar por ahí las alertas llegan a variar el uso de memoria de CPU todo dependiendo de pues el tipo de negocio con el que se cuenta pero pues en ciertas en ciertos en ciertas en ciertos casos a veces pues si ya llega a haber similitud en el tipo de alertas que se llegan a generar y entonces pues con esto llegamos a la conclusión de que pues si es fundamental llevar a cabo nuestro monitoreo revisando todos esos puntos esenciales pues para no llegar a tener inconvenientes y en dado caso de que se requiere algún mayor uso de de comprensión de lo que está pasando pues podemos igual consultar como bien lo mencionaba las alertas que nos está generando el sistema o que nos llega a generar y pues poder determinar un poco más con ayuda de la documentación de SAT qué alternativas de solución tenemos o ya sea algún mantenimiento preventivo que lleguemos a realizar también esta parte nos sirve de ayuda mucho el EWA que como vienen para algunos clientes se les llega a mandar el reporte de EWA sobre el estado de salud de sus sistemas generalmente o esencialmente más enfocado hacia productivo también nos llega a dar recomendaciones acerca de esto y como tal pues también es otra herramienta de apoyo que SAT brinda para pues poder tomar acciones o medidas en base a lo que el EWA recomienda y pues poder llevar a cabo un mayor una mayor optimización en nuestros sistemas de SAT HANA y bueno por mi parte eso ha sido todo hasta aquí hemos llegado a la conclusión y finalización de esta presentación y me parece que no sé si por aquí llegaran a surgir o creo que ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas pero de igual forma por aquí comparto una liga sobre un cuestionario que puedan llenar para la la evaluación de que cómo ha estado este webinar la explicación que se ha dado y qué tal les ha aparecido y pues de mi parte sería sería todo un cuestionario Gracias.